En este vídeo te vamos a mostrar cómo llevarte un NFT totalmente gratis. Esto es a través de Binance, del Excel más grande del mundo, ya que están realizando esta nueva campaña para el mundial de fútbol de 2022. Van a repartir un total de un millón de dólares en recompensas y premios exclusivos para todos los participantes. Es 100% gratuito. Este evento empezará el día 11 de noviembre, pero ya podemos llevarnos el NFT y empezar a prepararnos para jugar a estos desafíos diarios, ir clasificando e ir ganando todo tipo de premios. Vamos a verlo todo a continuación, pero antes, como siempre, si eres nuevo te animo a que te dejes un like, te suscribas y actives la campana de notificaciones si te gusta la información que vas a ver en este vídeo y también te animo a que te unas a nuestro canal y grupo de Telegram, ya que este evento del mundial de fútbol va a ser diario y lo vamos a estar hablando de forma rápida y directa con la comunidad por nuestro grupo de Telegram para tratar de llevarnos y optimizar al máximo estas recompensas. Tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y serás bienvenido o bienvenida. Y bien, para acceder a la opción de FANTOKEN, que es donde tenemos este nuevo evento, tan solo en el menú superior, en la opción de trading, aquí tenemos la pestaña de FANTOKEN. Para poder participar en este evento vamos a tener que tener nuestro CAICE verificado, nuestra cuenta con nuestro CAICE verificado, esto es muy fácil y si no sabes hacerlo te dejamos un vídeo por aquí arriba. Bien, a continuación una vez tengamos nuestra cuenta debemos darle a JOIN NOW para unirnos a esta nueva campaña y a continuación aquí tenemos toda la información acerca de este nuevo evento para llevarnos todo tipo de premios y recompensas. Por defecto nos viene en inglés pero podemos modificar el idioma a el que nosotros queramos sin ningún tipo de problema. Le damos aquí a cambiar a español y listo. Aquí tenemos el botón para unirnos ahora, tenemos aquí toda la info a grandes rasgos, básicamente es paso 1 registrarnos, es lo que vamos a hacer a continuación, paso número 2 reclamar nuestro NFT PASSPORT totalmente gratis y paso número 3 participa en el desafío diario a partir del 11 del 11 de 2022 como ya hemos indicado. Por eso es importante que te unas a nuestro canal y grupo de telegram aunque además vamos a hacer más vídeos cuando empiece el evento y por eso también es importante que te suscribas y te dejes un buen like. Bien, le vamos a dar a unirse ahora y a continuación aquí dentro tenemos toda la información. Va a haber una clasificación, también iremos recolectando distintos NFTs y aquí tenemos también el balance de nuestras recompensas. Pero para reclamar el NFT tan solo debemos pulsar en esta opción de pasaporte en la parte superior y tenemos dos opciones distintas de pasaporte, tenemos el estándar y el súper. En mi caso yo tengo el súper y para llevarnos el estándar o el súper debemos realizar acciones distintas. Por ejemplo, para el estándar debemos tener únicamente un FANTOKEN, uno que esté disponible dentro de Binance. Hemos hablado largo y tendido sobre este tema de los FANTOKEN, creemos que es una gran revolución para el mundo del deporte y es muy sencillo comprarlo. Están bastante económicos y únicamente teniendo uno ya podremos tener el estándar. Tenemos la opción del FANTOKEN o por otro lado invitar a un amigo y que complete su verificación de KIC. Por otro lado, para tener el súper debemos invitar mínimo a tres amigos o tener un mínimo de 10 FANTOKEN. Dependiendo del NFT que tengamos vamos a tener más probabilidades de llevarnos más recompensas, ya que por ejemplo con el súper tenemos hasta 23 desafíos diarios, también podremos disfrutar de hasta un 250% de bonificaciones y muchas más opciones muy interesantes por tener la opción superior. Aquí abajo tendremos todas las opciones de las recompensas que vayamos ganando, NFTs, etc. Y también tenemos las preguntas frecuentes en el cual está todo de forma súper detallada, cómo funciona este evento y demás. Básicamente nos indica todos los pasos que debemos realizar. Por ejemplo, aquí tenemos los requisitos para solicitar estos NFTs. Como hemos dicho, tenemos dos opciones principalmente, aunque también tenemos la de prueba. En esta no necesitamos ni siquiera pasar el KIC, pero vamos a poder disfrutar únicamente de tres desafíos diarios. Con el aporte estándar disfrutaremos de 12 desafíos diarios y con el súper que es el que nosotros tenemos, vamos a poder disfrutar de 23 desafíos diarios. Este es el más recomendable y aquí abajo tenemos lo que debemos realizar para tener cada uno de ellos, que ya lo hemos explicado. Básicamente para el estándar es tener mínimo un FANTOKEN o una referencia con éxito y para el súper debemos tener 10 FANTOKEN o tres referencias con éxito. Recuerda que tendrás el enlace de registro abajo en la descripción del vídeo junto a todas estas instrucciones. Los desafíos diarios básicamente serán predecir cuál es el resultado de distintos partidos. Vamos a poder tener muchos partidos y aquí es donde vamos a ir ganando puntos para ir clasificando e ir obteniendo todo tipo de premios. Por ejemplo, tenemos aquí la tabla de clasificación. Todo esto ya te digo lo vamos a explicar en próximos vídeos. En cuanto empiece este evento vamos a estar compartiendo muchísima información y también en nuestro canal y grupo de Telegram porque de momento todavía no ha empezado, como es evidente, nos dice aquí próximamente y podremos ir viendo la tabla de clasificación, los premios que se van repartiendo, etc. Hay un total de un millón, va a estar muy repartido porque podremos jugar muchísimas personas. Realmente no tienes que invertir prácticamente nada, únicamente comprando unos FANTOKEN que para ello tan solo vas a la opción de trading en clásico y en esta opción buscamos cualquiera de los que tengan, no nos especifican ninguno en particular, por lo tanto, por ejemplo, si vamos a Lazio y compramos alguno de Lazio o cualquier otro, podremos participar más veces dentro de los desafíos diarios. Esto es muy fácil, tan solo compras la cantidad de TOKENS que tú quieras, con 10 TOKENS ya estarás teniendo 23 oportunidades diarias, lo cual no está nada mal, aparte de todo lo que hemos visto. Esto ya es opcional, no es consejo de inversión ni nada por el estilo, pero considero que es una muy buena oportunidad. En cualquier caso tendrás las bases abajo en la descripción del vídeo y si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, si te gustaría que habláramos sobre cualquier parte específica, hazmelo saber abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de Telegram. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y servido esta información, te animo a que te lleves este NFT totalmente gratis, ya que nos va a dar la oportunidad de llevarnos múltiples recompensas, hay un total de un millón de dólares, la verdad es que si estamos atentos y estamos activos participando, vamos a poder llevarnos muchísimos premios. Recuerda que si no tienes cuenta en Binance, tienes un enlace abajo en la descripción del vídeo y también recuerda que en nuestro canal y grupo de Telegram vamos a estar hablando sobre todo este evento para tratar de maximizar las ganancias. Así que nada, todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo, también te animo a que aproveches estos dos vídeos que hemos subido recientemente, en uno de ellos te vas a llevar una LAN totalmente gratis de un nuevo metaverso, te dejo el vídeo por aquí arriba, y en el siguiente tienes un NFT de Yield Guild Games, es una plataforma, una comunidad de jugadores, la verdad es que es súper interesante y con este NFT vas a tener una serie de privilegios muy interesantes. Te animo a que veas los vídeos, los tienes los últimos en el canal y ahora ya sí, espero que te haya gustado este vídeo, si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas, es completamente gratis y esto a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando y posicionando los vídeos. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.